Me acompaña José Manuel Ruiz Rivas como concejal encargado de estos dos días tan especiales en nuestro municipio y que hemos decidido acortar el nombre y poner simplemente el día del residente porque con independencia de donde hayas nacido si nos has elegido como ciudad eres torremolinense de pleno derecho. Así que con las 17 asociaciones con las que han decidido comprometerse y hacer un día del residente por todo lo alto aquí en Torremolino vamos a tener un fin de semana como suele ser los días del residente lleno de luz, lleno de color, con gastronomía, con artesanía, con actuaciones musicales y además con algo que es muy importante también que es con un fin solidario un fin solidario que va a estar representado por esa colaboración que tienen con la Fundación CUDECAC y que como sabéis se ocupa de los cuidados paliativos de enfermos terminales de cáncer y de cualquier otra enfermedad para ayudarles en los últimos días de su vida, con lo cual es un fin de semana de diversión, evidentemente de encuentro pero también es un fin de semana solidario el que queremos con este día del residente que aunque son muchos años pero va a ser el primer día que sea el del residente y bueno esperemos que todo salga bien, que el tiempo acompañe, que parece que sí y que bueno pues que llenemos esta plaza de siempre esa luz y esa música que trae el día ¡Gracias! ¡Gracias!